Rancho de venta en Riverside, California. Amigo ranchero, amigo que te gustan los animales, los caballos, el espacio, la buena vida. Y quieren un rancho aquí en Riverside, con dos acres, en un área bonita de Riverside. No te pierdas esta propiedad, te lo estoy diciendo. Por favor, mira el video hasta el final, te va a sorprender esta casa, este rancho. Este es lo que va a ser tu orgullo. Mira el tamaño de la master. Mira la master. Súper grande, súper grande. Aquí todo es grande. Dos acres. Te pregunto, ¿dos acres caben tus caballos, tus animales, tus gallinas? En 4,400 pies de construcción. Es una casa gigante. Hermosa. Hermosa como te la mereces. Aquí vas a vivir, pero a todo lujo. Tu orgullo. Mira la vista que tiene. Mira tu balcón. Mira lo que vas a ver cada vez que amanezca y abran los ojos. Y mires a tu alrededor. Mira qué panorama. ¡Ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya nos enamoramos. Ya nos quedamos acá. 2.2 acres. Tiene todas las frutas que quieras. Naranjas, mandarinas, aguacates, palmas. Tiene una vista hermosa. Preciosa. ¡Qué casa! Tienes que mirar el video hasta el final. Y al final me vas a dar un comentario y me vas a decir. Si te gustó. ¿Cuándo la quieres ver? ¿Cuándo la quieres comprar? Esta casa va a ser tuya. Este va a ser tu hogar. El hogar que siempre has soñado. Que siempre has querido. Te voy a mostrar la casa. Es grande. Esto no está chiquito. Esto no es chiquito. Imagínate la sala. Imagínate. Tú con tu familia acá en esta belleza de casa. No me digas que esto no va a ser tu orgullo. No me digas que aquí no vas a atraer a toda la familia. Al tío, a la tía. A los suegritos. A toda la familia y todos los amigos. Las grandes celebraciones van a ser en esta propiedad. En tu casa. Casa de cuatro mil cuatrocientos pies cuadrados. De elegancia. De belleza. Con dos acres. Moderna. Elegante. Bonita. Se me acaban las palabras. ¿Qué más le puedo decir yo a esta casa? Tuya. No te voy a decir más. Solo ven. Llámame. Venimos a verla. Mañana mismo. Si quieres. Mira. Mira esto. Ja. Ja, ja, ja. Ay, qué belleza. Qué propiedad. Mira. Hermosa, hermosa, hermosa propiedad. No esperes más. Ven a comprar lo que siempre has querido. Tu casa moderna. Tu casa grande. Cinco recámaras. Cinco baños. Cuatro mil cuatrocientos pies. ¿Qué es? Moderna. Elegante. Y en Riverside. ¿Qué más quieres? Dime. ¿Qué más quieres? Y lo que quieras. Dímelo. Ponme un comentario acá abajo. Y dime. Oye. Me gustó la propiedad. Pero me gustaría que tuviese. De pronto. Qué sé yo. Una alberca. Oh my God. Sorpresa. Hasta alberca tiene. Mira esta yarda. Mira este jacuzzi. Ponme un comentario. Dime si es lo que quieres. Dime si te gusta. Dime qué es lo que más te gustó de esta propiedad. Dime qué animales tendrías acá. Es más. Solo. Solo mándame un mensaje aquí en mi canal. ¿Qué animales tendrías tú acá? ¿Caballos? ¿Tendrías gallinas? ¿Te gustaría vivir aquí? ¿Dónde quieres que te muestre casa? Dame una llamada. Suscríbete a mi canal. 951-310-3567. 305-951-310-3505. Suscríbete a mi canal. Para que recibes más información. ¡Aplausos! Gracias.